de la ciudad de México. Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la tercera entrega de noticias. Damos paso a los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, firmó decreto ejecutivo que oficializa el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Sector minero abre nuevas oportunidades de inversión en el Ecuador. Del 28 de junio al 3 de julio, se rendirá la evaluación CERBACHILLER y en lo internacional, más de 30 muertos en atentado con coche bomba en Afganistán. Empezamos con la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó esta mañana el decreto ejecutivo que oficializa la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, una instancia de diálogo y concertación entre el sector público y privado para promover la inversión, la producción y el empleo. El Consejo Consultivo, Productivo y Tributario se instaló oficialmente tras la suscripción de un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Este organismo que funcionará como un espacio de diálogo, asesoramiento y acogimiento de propuestas, cuenta con integrantes del sector público como del sector privado. Esto en miras de concretar importantes acuerdos en torno a la productividad, generación de empleo, cambio de la matriz productiva, atracción de inversión extranjera, fortalecimiento de la economía, entre otros. El Consejo contará con un comité ejecutivo, cuya función será la de evaluar las propuestas obtenidas en el diálogo. Este lo presidirá el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ojalá alcancemos a visitar todas las provincias en su integralidad, en el plazo establecido, para poder en 90 días tener ya una primera propuesta a consideración del señor presidente de la República, que estoy seguro que la vamos a construir entre todos. Creo que tenemos enormes desafíos, los objetivos de este consejo, los objetivos del comité, que serán asumidos con mucha responsabilidad, conscientes de que tenemos que crear nueva riqueza. Los miembros de este consejo también ratificaron su compromiso de trabajar en alianza público-privada para fortalecer el sistema económico y comercial del país. Es necesario definir grandes líneas de acción que articulen agendas de trabajo, específicas en función de realidades de cada sector y sus actores. Particularmente en materia de exportaciones, FedExport ha preparado un conjunto de propuestas consolidadas en cinco ámbitos transversales, para generar espacios de competitividad inherentes al fortalecimiento institucional, agenda comercial, revisión del peso de la regulación pública, promoción comercial y aspectos logísticos aduaneros. Nosotros, como Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador, representamos a 14 cámaras regionales y locales, que en conjunto con la Red de Finanzas Populares y Solidarias y la Corporación Nacional de Economía Popular y Solidaria, agrupamos cerca de un millón de empleos directos. Nuestra presencia en este espacio de articulación público-privada, a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, consiste en una oportunidad histórica para lograr que las expectativas de desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del sector productivo de las pymes del país se cristalicen. El comité también lo integran miembros de los distintos sectores productivos del Ecuador y de la economía popular y solidaria. Lucía Cordero, en representación de este último sector, hizo un llamado para impulsar el consumo de los productos nacionales. Solicitamos a los miembros de este Consejo Consultivo que se revean oportunamente aquellas medidas que pueden afectar el equilibrio de nuestra balanza de pagos. Si las importaciones crecen sin sentido, puede ser el fin de nuestra economía y frente a ello, quienes sufrimos siempre somos los más pobres. No queremos que los productos importados nos inunden y abogamos por que la plata de los ecuatorianos sea para consumir productos y servicios que hacemos los ecuatorianos. especialmente los de la economía popular y solidaria. Finalmente, el presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó la importancia del diálogo para alcanzar objetivos comunes y se comprometió a acoger las propuestas del sector público empresarial y de la pequeña industria para así equilibrar la balanza comercial y enfrentar los desafíos del futuro. Este consejo con representación pública y privada resolverá temas para mejorar la productividad, promover la inversión, generar más divisas, aumentar el empleo. Como es nuestro estilo, pondrá en primer lugar el diálogo, los consensos, el entendernos, el oírnos, el escucharnos y, por supuesto, llegar a acuerdos mínimos. A través de la conformación de este organismo, se hace efectivo el eje de trabajo del actual gobierno, que es escuchar y dar cabida a las opiniones, sugerencias e ideas de los distintos sectores que conforman la sociedad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente Jorge Glass, durante su intervención en la Asamblea Nacional, demandó que se trabaje en una ley que investigue los casi 40 años que Odebrecht ha trabajado en el país. Queremos hablar de la verdad. Señores asambleístas, les pido, como ciudadanos, vamos a la ley de los 40 años, 40 años para adelante, pero 40 años para atrás, compañeros y compañeras. No es Glass, no es Glass el que vive en una casotota, mi patrimonio donde vivo, la camioneta que manejo, vivo de mi salario y de mi esposa. Esto lo he contado varias veces, lo cogen un pedacito. Una verdad media es una mentira. Estaba con Marcelo Odebrecht en una reunión en mi oficina, prepotente y soberbio como buen hijo de, hijo de rico, hijo de millonario. Me dice, mire, nosotros estamos haciendo el presupuesto de la reparación, no voy a pagar ni un centavo, yo estoy preparando demandas nacionales e internacionales. Fue mi respuesta. Y luego me dice este hombre, yo sé que están usando esto políticamente para favorecerse ustedes y eso es lo que está haciendo su gobierno y su presidente, no comprendemos, trabajamos en muchos países, creo que estábamos en algún proceso de constituyente, no recuerdo con claridad. Entonces, ganen nomás votos y yo después regreso con la proforma de la reparación. Me paré, le dije, mi revolución ciudadana no necesita de tus porquerías para ganar votos y te largas en mi oficina, te largas y no regresas hasta que decidas repararla. Y esto lo he contado varias veces, nadie le ha propuesto ofrecer plata a glass y si lo hubieran hecho estuviera preso todavía en el Ecuador. Estamos hablando, se habla de casi 800 millones de dólares en pagos corruptos por parte de la mafia de Odebrecht y que no llegó al Ecuador con la revolución ciudadana. Ahí está la lista de proyectos en los que ha intervenido. Todo tiene que investigarse. investigar todo y a todos. A todos y a todos. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional destacó la participación del vicepresidente Jorge Glass y calificó como positivo el informe que rindió ante los asambleístas y la ciudadanía. Creo que fue muy bueno para el país, creo que fue muy bueno para el país. Explicó la responsabilidad política que la ha tenido durante estos diez años, el cambio de la matriz energética, ahora el cambio de la matriz productiva y todo lo que ha implicado la transformación en los sectores estratégicos. Creo que esto ha sido, digamos, un momento histórico en la Asamblea Nacional. Poderle haber recibido una comisión de fiscalización con la participación masiva de los asambleístas, tuvieron de todas las bancadas, hubo también una comprensión del momento político por las bancadas, un representante de las cinco bancadas, uno por cada bancada, participó con preguntas, cuestionamientos de todos los sectores políticos que representan al país y los cuales fueron contestados por el vicepresidente, de tal forma que creo que fue una jornada muy importante. Fueron ellos quienes pidieron en reiteradas ocasiones la presencia del vicepresidente, el vicepresidente por responsabilidad nacional pidió ser recibido, pero en realidad me parece la actitud de muchos actores de oposición irresponsables, quieren volver al viejo país del show mediático, del para mí lamentable hecho de tratar de buscarse fama a través de hacer escándalo y yo creo que realmente lo que debemos hacer es trabajar duro para que el país reconozca el trabajo de nuestra institución que es la Asamblea Nacional. Ahora cambiamos de tema, el sector minero abre nuevas oportunidades de inversión en el Ecuador gracias a las excelentes condiciones geológicas y el trabajo conjunto entre el Ministerio de Minería y diferentes gremios empresariales. Los representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones de Producción, como parte del diálogo entre los sectores público y privado, se reunieron con el ministro de Minería, Javier Córdoba, para conocer las oportunidades de inversión en el sector minero ecuatoriano. Contratos de estabilidad tributaria para proyectos de minería metálica y la devolución del impuesto al valor agregado IVA son algunas de las ventajas que ofrece el país para los empresarios que deseen invertir en el Ecuador. Algunos de los temas que se trataron en la reunión fueron las reformas legales y fiscales, el desarrollo vial y de conectividad, entre otros. Córdoba manifestó que el Ecuador tiene un enorme potencial minero, como pocos países en el mundo. El panorama positivo que vive el país ha permitido que en el sector minero la inversión extranjera directa suba en un 389% en el periodo 2013-2016. Igualmente, según las proyecciones de Good Mackenzie, se estima que la minería crezca en el 307% en el periodo 2017-2020. Alfredo Martínez, presidente del Gremio de Empresarios, expuso su apertura y apoyo a la gestión gubernamental tras conocer las oportunidades de inversión que ofrece el Gobierno Nacional en la actividad minera. Además, resaltó la importancia de trabajar coordinadamente entre el Estado y el sector privado. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica. Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Toda mi niñez que pasé en la calle como canillita o como lustra botas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una sociedad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la movilidad es más ordenada. No solo busco yo formar buenas deportistas, sino también seres humanos que tengan valores. Más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia. Se ha intentado hacer un arte propio, un arte que nace del polvo, donde yo vengo. Paso feliz porque paso creando. Es mi pasión. Tenemos un buen apego y esto va creciendo. Siempre vemos videos, encontramos nueva música, sacamos todo el provecho por internet. Y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana. Una sociedad sin cultura, apresuración, sin identidad. Tecnología que sea generada por nuestras manos, gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos. Generar tecnología desde el Ojo para el Mundo. Siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción. Quiero dejar una marca, una huella que valga la pena recordar. Que este deporte se quede aquí en Catamayo. Les puedes quitar todo, pero menos la gimnasia. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por su sintonía. Continuamos con más información. Con motivo de la segunda jornada de reflexión del caso Assange en Ciespal, su director jurídico Baltasar Garzón afirmó que la defensa del director de Wikileaks será llevada ante la ACNUR y el Comité contra la Tortura de la ONU. La situación de Julian Assange en la embajada es bastante delicada. No solo por el tiempo, sino por la propia situación jurídica. Vamos ganando todos los ítems y todas las acciones judiciales que estamos entablando a nivel internacional, principalmente, pero también a nivel local. Como era el caso de Suecia, al final el caso se ha caído. No ha habido formulación de cargos. Las autoridades suecas anunciaron que archivaban definitivamente, que cerraban definitivamente el caso. Skoldanyar, de forma inmediata, dijo, bien, pero si sale lo vamos a detener. Cuando preguntamos por qué, no hay respuesta. O se dice, no, hay una vieja cuenta pendiente, que es que él quebrantó la libertad vigilada que tenía cuando se refugió en la embajada de Ecuador. Obviamente eso se cae por su peso. ¿Por qué no huyó? Ejerció un derecho, que es el derecho a asilo, ante una amenaza real. Hay planteada una petición por parte ecuatoriana ante el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR. Nosotros como defensa vamos a hacer un aporte a sí mismo a esa iniciativa. Vamos a acudir también al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Vamos, estamos también acudiendo al Relator contra la Tortura y de la Salud de Naciones Unidas. Del 28 de junio al 3 de julio, los aspirantes al título de bachiller y los postulantes a estudios de educación superior de todo el país rendirán la evaluación ser bachiller. Este instrumento denominado ser bachiller tiene dos funciones y otorga dos calificaciones, dos puntajes. El primero de ellos se basa en la graduación del sistema o la graduación de los chicos dentro del sistema de bachillerato, basado en los estándares educativos, cuatro estándares educativos en cuatro dominios. La matemática, la lengua y la literatura, la ciencia y los estudios sociales. Entre 7 y 8 obtenemos la categoría elemental, entre 8 y 9.5 la satisfacción de los estándares, el cumplimiento de los estándares y a partir de 9.5 y hasta 10 tenemos la categoría excelente. Por su lado, la prueba completa que consta de 155 preguntas se da para todos los sustentantes, para todos los que han estado inscritos en el sistema y que van a postular a la educación superior. Estas 155 preguntas se rinden en un tiempo de tres horas. Estas tres horas son el tiempo máximo, pero históricamente dos horas treinta son suficientes y nos otorgan un puntaje en la escala entre cuatrocientos y mil puntos. Si el estudiante no alcanza una nota de 7 sobre 10, en promedio de las cuatro materias, puede rendir un examen supletorio del examen de grado únicamente de la materia que no alcanzó el puntaje mínimo de 7 sobre 10. Este supletorio lo vamos a aplicar 15 días después de la evaluación regular. Sin embargo, cabe anotar que esto no mejora el puntaje para la postulación al sistema de educación superior. Pero esta vez, estos próximos días, el examen que estamos anunciando va a ser sustentado por doscientas noventa y dos mil setecientas veintiocho personas, jóvenes, chicos y chicas. Pero si ustedes miran cuál es la composición de este universo total, quienes están culminando en este momento su bachillerato, quienes están terminando en el ciclo, cierra su bachillerato, son ciento veintisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro. Pero en cambio, quienes se han inscrito en la secretaría y que han terminado ya su bachillerato en años anteriores, incluso en algunos casos, como verán luego, ocho, diez, doce años anteriores, tienen un universo, son más que los que están terminando ahora. Como ustedes ven, son ciento sesenta y cinco mil doscientas cincuenta y un personas. La Universidad Nacional de Loja continuará intervenida hasta julio de dos mil dieciocho. Así lo resolvió el Consejo de Educación Superior tras evaluar las causales de dicha intervención desde hace dos años. Hasta julio de dos mil dieciocho se extendió la intervención de la Universidad Nacional de Loja por parte del Consejo de Educación Superior. Según el organismo, este centro de estudios presentó irregularidades en varias carreras, cobros indebidos, anomalías en registros de títulos, entre otros, por lo que las autoridades decidieron esta medida en junio de dos mil quince con el objetivo de mejorar la calidad académica y la corrección de los problemas detectados. El doctor Galo Novoa, presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional, indicó que la Universidad Nacional de Loja aún presenta problemas en el registro de títulos en carreras y programas. Además, no se ha resuelto la no admisión de estudiantes de la modalidad a distancia que obtuvieron su cupo a través de la CENESID. Por ello, los consejeros del organismo resolvieron prorrogar la medida al centro de estudios hasta el 31 de julio del 2018, con el fin de mantener la continuidad de los procesos y precautelar el adecuado cumplimiento de los fines de la intervención. La Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 197, determina que una intervención es una medida académica y administrativa de carácter cautelar y temporal, cuyo objetivo es elevar la capacidad de gestión mediante la normalización evitando perjuicios a la comunidad universitaria. Es decir, que de ninguna manera se suspenden las actividades académicas, administrativas y financieras. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Educación entregó 10 nuevas unidades educativas siglo XXI en la provincia de Manaví. Estas instituciones forman parte de la nueva infraestructura del Ministerio de Educación. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, realizó la entrega de 10 unidades educativas siglo XXI en la provincia de Manaví. Ha pasado más de un año luego del terremoto y ahora vemos los frutos de la reconstrucción de Manaví en estas 10 unidades educativas pluridocentes. Estas unidades son parte del programa de la nueva infraestructura educativa del Ministerio de Educación y ofrecen los mismos servicios que una unidad educativa del milenio. La diferencia radica en el material de construcción, ya que son materiales prefabricados. Cada unidad educativa siglo XXI cuenta con 10 aulas, un laboratorio tecnológico, una oficina para el departamento de consejería estudiantil, una oficina de administración, baños, un bar, una cancha de uso múltiple, una garita, camineras y áreas verdes. Cada unidad educativa tiene un costo aproximado de 371 mil dólares sin incluir el IVA y en este momento atiende a cerca de 3 mil 500 estudiantes. El ministro de Educación, Fander Falconi, recalcó que la educación es el eje principal para la formación de oportunidades para las personas. Con esa educación los niños y niñas podrán generar las oportunidades para el mañana porque de eso se trata la educación, de generar oportunidades. No todos tenemos la posibilidad de nacer por las mismas condiciones salariales, de ingreso, de patrimonio, pero la educación nos brinda esa oportunidad, nos permite acceder a una educación del futuro que finalmente nos va a permitir acceder, sea a procesos de investigación, de ciencia o finalmente a los aspectos laborales que finalmente conduce un proceso educativo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el Ministerio de Educación se refirió a la serie de acciones que su institución emprende en favor de la promoción de la cultura de prevención y la socialización de procedimientos para sancionar a infractores dentro y fuera de las instituciones educativas frente a casos de presunta violencia sexual. Cero tolerancia con cualquier tipo de violación de derechos a nuestros niños y jóvenes. Frente a ello, hemos planteado ya un conjunto de acciones inmediatas y de carácter estructural. Por un lado, yo estoy justamente emitiendo el día de hoy, llegaré al Ministerio y emitiré ya una norma donde se genera, digamos, un protocolo adecuado para el tratamiento de un conjunto de casos que tienen varias tipologías. Uno son los delitos sexuales que tendrán que ir directamente hacia la justicia penal y deberán responder ahí los órganos responsables, que son la Fiscalía, el sistema jurisdiccional del país y ahí hay una acción inmediata. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo actualizará el Plan de Desarrollo Nacional. Para ello, se busca la participación de todos los sectores de la sociedad. Nosotros queremos un plan dinámico, accesible y amigable para la ciudadanía. Es decir, un plan mucho más conciso, un plan síntesis, que pueda ser leído por un ciudadano común y que pueda ser discutido también. Este es un instrumento de desarrollo para todo el país. Todos y todas tenemos el derecho de saber cuáles son las políticas públicas, saber bajo qué metas se está trabajando y de esa manera construir un país de manera mancomunada. Se tiene 90 días para poder tener el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno. Entonces, estamos ya en el proceso, se están trabajando de manera colectiva, ya con diferentes mesas de consulta. Como les mencionaba, en este momento se trabaja, por ejemplo, con los Consejos Nacionales para la Igualdad para poder incorporar los enfoques de género, poder incorporar el tema intergeneracional de ciclo de vida, poder pensar también en las personas con discapacidad, pensar en los pueblos y las nacionalidades y pensar en la población migrante también. Este lunes 26 de junio se lanza una consulta digital a la ciudadanía en la cual pueden participar todos, pero principalmente está encaminada hacia los jóvenes. Ustedes pueden ingresar en www.planparatodos.semplades.gov.es y ahí van a tener un aplicativo bastante amigable que puede ser descargado también a los teléfonos inteligentes, a las tablets y con eso podemos ir retroalimentando esta propuesta de los tres ejes, los diferentes objetivos, las políticas que paulatinamente el Plan va a ir desarrollando y incorporando. Esta plataforma va a estar abierta 24 horas, va a ser interactiva, así que más bien la invitación ahí para que puedan ingresar a www.planparatodos.semplades.gov.es. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el nombramiento de ejecutivos ricos en roles económicos y dijo que no quiere a una persona pobre en esas posiciones. Amo a toda la gente, sean riques o pobres, pero para estos puestos en particular no quiero una persona pobre. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Si insisten lo haré, pero creo que es mejor de esta manera. En particular se refirió a la situación del secretario de Comercio, Wilbur Ross, y a la del presidente del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn. Dije, este es el tipo de pensamiento que queremos. Quiero decir, ustedes saben, están representando al país. No quieren el dinero, están representando al país y tuvieron que dejar mucho para aceptar estos trabajos. Dejaron mucho. Trump aseguró que con mentes brillantes del ambiente de los negocios, su país pretende no dar más ventajas respecto al resto del mundo. Al menos 34 personas murieron el jueves al estallar un coche bomba frente a un banco de las Cargá en el sur de Afganistán. La explosión, que también dejó unos 60 heridos, tuvo lugar hacia el mediodía ante una sucursal del New Kabul Bank en el centro de la capital de la provincia de Helmand. El lugar estaba lleno de personas que hacían fila para cobrar sus salarios. Las autoridades indicaron que la mayoría de las víctimas son civiles, entre ellos mujeres y niños. La policía señaló además que los cuerpos de algunas víctimas son imposibles de identificar. El ataque fue reivindicado por los talibanes, que controlan tres cuartas partes de la provincia de Helmand, principal zona de producción de la dormidera, la planta de la que se extrae el opio y mayor fuente de ingresos de los insurgentes. Una ola de calor hace sudar a Europa. Los franceses viven desde el domingo una canícula inédita desde hace 12 años. Según las previsiones, la temperatura máxima de 37 grados Celsius se registraría el miércoles, día de la tradicional fiesta de la música. Las autoridades tomaron medidas para los más vulnerables, como las personas mayores, mientras que en París y los suburbios los parques estarían abiertos las 24 horas. El calor provoca una contaminación por ozono, especialmente al sur y en la capital del país. Gran Bretaña cambió su acostumbrada lluvia por temperaturas de hasta 33,9 grados Celsius el miércoles. Se trata del día más caluroso en el país desde 1976. Los servicios meteorológicos habían previsto temperaturas superiores a 30 grados Celsius desde el sábado hasta el jueves, algo sin precedentes desde 1995. Portugal se vio afectado por un incendio que ha causado al menos 64 muertos y 157 heridos en la peor catástrofe de la historia reciente del país. Disputa por la casa de Hitler. Nuevo conflicto con la casa natal de Adolf Hitler en Braunau anin, en la frontera de Austria con Alemania. La anterior propietaria, a la que se la expropió el Estado austriaco, presentó un recurso en enero por entender que se trata de una medida inconstitucional. El hecho de que la casa siga siendo un punto de encuentro de los neonazis más de 70 años después de la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con su expropietaria, declaró en una sesión previa su abogado. Las ofertas en relación al precio de compra fueron un poco mezquinas. En el mejor de los casos eran equivalentes al valor de venta de una casa común y corriente. Nunca hubo conversaciones serias, todo fue bloqueado permanentemente. Los abuelos de la anterior propietaria compraron la casa en 1913, pero se vieron obligados a venderla en 1938. Después de la guerra, su madre la compró de nuevo. Austria planea convertir la casa en un centro para personas con discapacidades de aprendizaje. El veredicto del constitucional austríaco se espera a principios de julio. Finalizamos la tercera entrega de noticias. Gracias por su amable sintonía y gracias también a quienes nos escriben por medio de nuestras redes sociales. Yo me despido hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Inicio de espacio.